Este año incorporamos el clave, el año pasado lo tuvimos pero en versión sintética, este año está en versión real. Repetimos, está la tiorba que es un guitarrón de 21 cuerdas que toco yo, que es muy interesante, al público le llama muchísimo la atención. Tenemos flauta dulce, violonchelo barroco y otra inclusión de este año es la viola da gamba, que de verla parecería una especie de violonchelo pero no lo es y tampoco es el antecesor del violonchelo, es un pariente, es cercano pero es pariente. Todos estos instrumentos los afinamos en la afinación 415, ¿qué quiere decir eso? Todo suena un poquito más bajo porque en la época la afinación era más baja, todo era más bajo antiguamente, se fue subiendo, se fue subiendo, hoy estamos en 440, 441 y así sigue subiendo la afinación. Esta sonoridad nos retrotrae a un sonido antiguo, un sonido más arcaico, es una cosa muy interesante también el hecho de las cuerdas, que antiguamente se las hacían con tripa animal, con tripa de cordero. Actualmente se ha inventado un material que es el Nilgut o Nailgut, que produce una sonoridad muy parecida a la de la tripa de cordero, visto que la tripa de cordero no es ni práctica y ahora creo que está prohibido hacer las cuerdas con tripa de cordero. Así que bueno, la invitación es para una nueva edición renovada y con mucha gana de parte nuestra de seguir visitando templos que les digo, no repetimos ningún templo este año y nos sobran todavía. Es increíble la cantidad de lugares que tiene el Departamento de Colonia. ¡Gracias!